El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y La Mancha ha admitido a trámite un recurso puesto por el Ayuntamiento de Riva de Salices contra una resolución anterior de la Consejería de Agricultura de la Junta. El consistorio de la Riva demanda a la Junta que abone una responsabilidad patrimonial por su gestión del incendio del Ducado, que en 2005 se inició en ese término municipal, calcinó 13.000 hectáreas y acabó con la vida de 11 miembros de un retén forestal. El auto del Tribunal Superior de Justicia pide a la Consejería de Agricultura que en el plazo de 20 días le remita el expediente tramitado por esta reclamación del Ayuntamiento del Ducado. El Ayuntamiento de la Riva reclama a la Junta casi 6 millones de euros por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la gestión de la Administración Regional en la extinción del fuego. Hay que señalar que el Ayuntamiento de la Riva, del PSOE, ya inició esta reclamación cuando la Junta estaba gobernada por el socialista José María Barreda. Gracias.